Elementos de la Policía Municipal detuvieron este viernes por la mañana a un sujeto de 32 años de edad que es acusado del delito de abuso sexual en contra de una jovencita que viajaba como pasajera en el mismo autobús Naranja en el que se transportaba su agresor. El detenido es Luis Roberto Z.R. de 32 años de edad, quien fue asegurado a la altura del fraccionamiento Guadalupe a bordo de un autobús de la Ruta Naranja, luego de que la víctima de 23 años de edad fuera tocada a la altura del glúteo al momento de subir a la unidad motriz a la altura de la Colonia Nueva Vizcaya y caminar por el pasillo central. Fue luego de ese acto que la jovencita marcó el número de emergencias y a través de la llamada telefónica dieron seguimiento al camión, mismo que fue interceptado poco después para proceder al aseguramiento. El tipo quedará en manos del agente del Ministerio Público para que se proceda conforme a lo que marca la ley vigente. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.